o si mi gente buenos días buenos días buenas noches buenas tardes independencia de donde se encuentre porque realmente donde quiera que haya un cubano quiero que le llegue mi saludo y mi buena vibra que es lo que quiero expresarle en este vídeo un vídeo es un vídeo especial que vengo a hacer con mucho cariño si un vídeo que vengo a hacer con mucho cariño con tanto cariño que ni me ha afectado ni nada y todavía no voy a volver voy a hacer un vídeo porque es una publicación que realmente me tocó aquí en el pecho si me tocó en el pecho una publicación de esta muchacha muy talentosa por ciento en gretchen gray creo que se hace llamar la cantante muy buena tinta juvenil artista pop muy buena y te digo que es buena porque yo sí me di a la tarea hoy de seguir su música lo más que pude y escuché unas siete canciones más o menos cinco canciones bueno ella hace a la cuenta de un par de comentarios el par de comentarios y el par de la que le di eso ahí porque me gustaron las canciones me gustaron a mí me gustaron porque me gusta el tipo de música me gusta me gusta me gusta y la escuché y entonces y también me escuché un muchacho se hace llamar los reyes durísimos pero bueno y la publicación de ella yo vi que ya su llamado al apoyo no real de la de las personas hacia este tipo de música un poquito más elaborada hasta de esta manera con más calidad se puede decir si no es música mala que buena pero bueno hay otra más elaborada que otra y en este caso estamos en emergencia de la música elaborada o sea que no se hace como los temas de música humana que lo puede hacer entre cuatro de la semana estamos ya lleva un producto musical una reglita gente que tiene que tener su cerebro sus objetivos en función de eso entiendes y realmente sí 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 realmente sí me tocó porque viviendo mucha sincera hablando con su público con las personas exigiendo su apoyo de realmente se lo merece y demás pero la publicada en un canal negro que fue en el área así en el área si fuertes creo que en un canal que simplemente la vida derecha no estoy con mucho cariño sin nada de crear controversia de mucho menos todo lo contrario voy a hacer esto porque lo puedo hacer a ti y les voy a servir a otras personas que hagan lo mismo que tú haces no hay una cosa que a la hora de uno empezar a hacer publicaciones tiene que tener en cuenta e incluso aunque empiece mal ya tú estando ya en el medio del asunto tiene que ante cuenta y ser observadora crítica y autocrítica qué cosa es usted tiene que hacer un estudio sociocultural de donde usted va a colocar su música entiende de momento lo está colocando en los canales más vistos que son canales como comentario fendantes y creo que el tema te veo así colocando música no bueno mira tiene que hacer un estudio ahí porque simplemente creo que no está colocando la música en el lugar que se está hablando con el mayor grado de sinceridad y honestidad posible entiende de respeto para el por ciento que ha sido un hombre que apoya la cosa y empezar ya como que a pensarlo a que te van a apoyar demasiado es que simplemente tienes que revisar cuáles son las publicaciones qué tipo de publicaciones en el envío en el comentario o sea entretiene a los suscriptores de estos canales sin menos cavar a nadie pero para nadie secreto que las publicaciones que más se ven en todos los canales de youtube van a youtube entero eso es una es eso así ya es por ejemplo las publicaciones de consuelo la mujer de lo que era ex no la ex no de del negrito me entiende que no es cantante todo lo que hace como de tres mil diez mil quince mil 40 mil es una gracia que ya tiene pero bueno ella no canta la ex de otro muchacho de esto en el mismo cambio hizo un vídeo hablando se fue un otro mil en el vídeo voy a hacer un nombre voy a hacer un nombre que no se ponga ahora por ejemplo andando al titán cuando se faja con el yuca eso coge viuda por gusto cuando ocho grandes se ponían sus tallas robadísimas se cogía viuda por gusto pero bueno ya está hablando ahorita que está pegado que sea que ya tomó una cerveza coge viuda también pero bueno no sabemos dónde estaba trending era donde él estaba en su lío de agua no te puedo decir millones de ejemplos de la la pelea de la ex con los novios los novios con la ex la novia que se ha hecho fulano la novia de mengano el chisme de ciclano te lo estoy diciendo porque yo soy una gente que me gusta hacer didáctico con mis publicaciones y sinceramente en la universidad que más no tienen es cuando se combinan de que la gente va buscando una controversia y entonces se encuentra con la educación pero la gente va buscando es la controversia que fue fumado con lo vivo no me estoy poniendo ejemplo si no digo es porque también todo en ese arroz con mango ahí o sea que la gente en estos canales se entretiene con ese tipo de contenido entiende entonces yo creo que tu música está limpia tan bonita tan elaborada yo creo que no entretiene a este tipo de personas que están en este canal o sea no te sientas mal porque todo el mundo tiene su público simplemente que aquí no lo ha encontrado todavía o sea por evidentemente que tengan tu vivo entiende pero no sólo mucho porque aquí la gente está en otra onda en otra talla entiende entonces el número que tiene que buscar si con la consejera como si fuera una persona mejor que encontrarte en el software en el contraste y de un consejo como persona mayor es buscar donde tú vas a colocar la música no voy a miami a ver del abrigo de piel en agosto por ejemplo como poderes y viceversa a vender trusa aquí en nueva york ahora mismo que hay que usar la para afuera y tremendo frío entiende es algo muy importante porque la gente en estos canales se entretienen con este tipo de contenido que genera de la ex de no sé quién la novia no sé quién que no sé quién se bajó con no sé quién y yo no te veo en eso porque creo que la por imagen que yo te vi que la joven que hablaste no creo que te vea eso ni te vea en eso realmente eso no estoy en contra del que lo hace con el abogó a favor o sea no que tenga doble morales sino que simplemente cada quien hace conforme social lo que entienden entienden y luego los canales publican lo que entienden entienden pero simplemente amiga de gretchen muy talentoso por ciento simplemente no da lista con el billete o sea en estos momentos tu contenido no es entretenido para el público que se lo está presentando fíjate tiene que ver a mí me gustó yo me llegamos a sistemas tuyos y me gustó me gusta yo sí oigo a zaya oigo o si en español oigo a no oigo hasta la cantidad de gente ahora mismo yo veo a cambie harris cuando fui fichurriando solo escucho también todos esos cantantes por artistas por del mercado americano con un mercado totalmente distinto del mercado americano mi gente la gente del country vende millones de discos la gente del pop vende millones de discos la gente dijo vende millones de discos la gente está del otro porque que como su género dentro del pop vende millones de discos la gente del rock también de otros millones de discos que o sea que hay más diversidad hay más necesidad a la hora de la persona comprar música pero no estamos hablando del mercado anglosajón pero lamentablemente el mercado latino a nivel de industria mira te voy a leer a lo mismo mira 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 aquí la lista no echar de ahí tú te lo voy a leer ahora mismo te lo voy a leer para que tú veas de que está hablando en el número uno y estamos en navidad estamos en navidad y mira el número de esta pan y está aquí de más de decirte que son músicos más esto ya lo que va a la gente a nivel de industria están lo que tengo que quiera está aquí está aquí selena gómez con sus agentes de uruguayas en segunda está vía bad body con dre el tercero está gracias a dios hoy un tema de navidad que es de hecho fue de hecho fue de 2 de jose feliciano que siempre el tema siempre se pega para esta fecha el tiempo tiene su dinero garantizado todos los años por ser navidad si no no estuviera ahí probamos al cuarto hubiese y ande el callao con osuna músico urbana el quinto braille diago con gales y todo el mundo lujano anuel de esa gente saben que son esa gente otra música urbana en el 6 te bote músico urbana en el 7 ella quiere ver músico urbana anuel con con osuna músico urbana en el 8 despacito demás está decirte que un baladista ha venido a cantarte un baladista en el 9 desde el corazón bad body en el 10 feliz navidad por ser navidad de felicidad igual la versión en inglés en el 11 despacito otra vez en la de darían y solo con la versión original en el 12 adictiva darían que en el 13 amigo con derecho o rey con baluma otro baladista de vendido a cantar tus manos fíjate lo que arrepentan la tendencia en el 14 y en el 15 está esto está rico un salsero baladista y artista poco camarada que hace de todo simplemente cantando un tema funcionado de rosario esto está rico que está en este estado para nadie seguirá parada ni el po ni nada en eso o sea que con william y armonía así ya eso puede ser hasta un trá latino más o menos bueno que no traba porque después les voy a decir porque no puede ser trámbito porque no hay trámbito romántico mi gente trámbito no hay eso es mentira hay que entrar en un día te lo voy a explicar que lo que es el trámbito romántico no hay eso es de es bríjate pero bueno no vaya El 20, Jaleo El 21, Sin Pijama En el 22, La Dura En el 23, Vaina Loca Manoel Turizo con Osuna En el En el 25, Me Gusta, Natacha Todos son Karo G El único tema de salsa que han metido aquí Vivir mi vida, que es un himno Después de allá Luis Fonse con Osuna otra vez Anuel J.F. López con D.U.T.E. Un Mamboni, un Trap J.F. López, Artista Pop O sea, estamos bien Mamboni, bueno ya ya Entre los 40 Sencillos, más vendidos En estos momentos, en la lista De iTunes de Estados Unidos Esto es lo que tú vendas, te ponen ahí ¿Entiendes? Simplemente Hay nada más con 4 Canciones que no son Urbanas, o sea Que las personas que han vivido Del pop y la balada Están respetando Las nuevas tendencias Para poder subsistir Hasta Chayanne Si todos sabemos lo que hace Hizo su Su música humana Ahora La hizo al estilo De Chayanne Enrique Iglesias La hace al estilo De Enrique Iglesias Luis Fonse La hace al estilo De Luis Fonse Sí, ellos están cantando igual No que ellos no estén cantando No han dejado De De cantar Pero el fondo musical Que los acompaña Está acorde A lo que está pasando Porque aquí Nadie quiere Que se trata Todo el mundo quiere cantar Nuevas audiencias Y repito Para cantar Nuevas audiencias Hay que respetar Las tendencias ¿Entiendes? Eso que tú estás haciendo Que está muy bueno Es usar En los años En Cuba ¿No? No, 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 Cuba En los años 90 Cuando proliferaron Grupos de pop Como Naife Estudio Cristal Que es Mani García De Venido Redonero El grupo Megalo De Mani Pinoza Que también Ahora es productor De reggaetón ¿Entiendes? Y el mismo grupo De Jesse Suárez Te hablando De los nombres Que tú ves conocer Porque ese es tu género Y el mismo grupo De Jesse Suárez Que era Cantaba Por el libro del tiempo Cantaba con una muchacha Muy linda Que cantaba muy bien Ella también Jesse Suárez Eso es tú Lo que graba es reggaetón No es un gato de reggaetón Pero bueno Música humano Vamos a hacerlo así El grupo de las vidas Que era buenísimo Cuarzo No, no, no Catarsis No, no Eran muchos grupos De pop Que yo solo vi Porque la mayoría Se vean conmigo ¿Entiendes? Yo creo que no me recuerdo ahora ¿Entiendes? El mismo mediterráneo Que se pegaron real Con su pop Pero no fue en los años 90 ¿Entiendes? Que todavía no había llegado Esta ola humana Que llegó ahora Que acabó a nivel mundial Con todo Y simplemente Los artistas pop Para poder sobrevivir Sigieron dejando su pop Y hasta ahora hay un estilo De pop humano Si hay un pop humano Que es lo que hacen esta gente Que es reggaetón Pero tú lo sientes como alternativo Que no es reggaetón Es fuerte ¿Entiendes? No es que tú hagas reggaetón Pero sí tienes que ver Cómo tú funcionas Que de hecho Hubo una función interesante De una de tus canciones Si la vi que me gustó Una función interesante Y yo Wow Mira que cosa más Más comigona Yo creo que salir Si tú tienes ahí Tú tienes ahí cosas interesantes En tu producción Ya lo que te falta Es presentarlo En los lugares Que simplemente son Pero estos canales De YouTube Ya te expliqué Los videos Que más views cogen Yo he visto ahí Monstruos Monstruos pegados De música urbana Hablando de Subconciente Y coge 300 views Y viene el chicho Cojo Diciendo de la una 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 O sea A A No sé qué sea Y yo O sea Negrito O sea Quien sea Lo que quiera Que estén pegados Y coge Fácil 20 mil views Salía el hijo De Jaila Diciéndole A Otavar la parte de cosas En 5 minutos Y yo vi un canal Que tenía como 80 mil views ¿Entiendes? O sea Que No te sientas mal Sino que simplemente Tienes que ver Hacer tú Con el equipo de trabajo Que me imagino que lo tengas Porque Tus músicas están muy buenas Tienes que sentarte A hacer un censo Y un estudio Sociocultural Para que bueno Ya que De hecho Con la música que estás haciendo Te estás limitando A un público Que está esperando Por una voz bonita Que también le cante En el ritmo Que El fondo musical En ti no va A definir nada Tú puedes cantar Lo que sea Pero cambiar nada Más el fondo musical ¿Entiendes? Cambiarlo o no Ajustarlo A los tiempos Nada más ¿Entiendes? Porque si no No Es decir Vas a pasar mucho más trabajo Para caminar Y encontrar Conectar con ese público Que te va a llevar A donde tú quieres llegar Porque el talento La juventud Y la imagen impecable La tienes ¿Entiendes? Pero hay que respetar La tendencia Para cantar Nuevas audiencias Siempre Grábate eso Hay que respetar La tendencia Para cantar Nuevas audiencias Eso no lo inventé yo ¿Entiendes? El actitud El actitud Más exitoso Se llama Dary Yankee Y ahí se monta En todas las olas Sin dejar de ser Dary Yankee Pero cambia el fondo musical No, cambia el fondo musical A lo que está pasando ¿Entiendes? No puedes andar ahora Con un pantalón Porque ahí te gusta La campana Cuando se está usando El tubito ¿Ya me entiendes? Sí, porque Vi como un cierto Como decirte Cierto Vamos a leerle A un patrotismo Como un sentido De pertenencia A lo que estás haciendo Y está muy bonito Pero no te sigues Repotado muy joven Para tú cerrarte Hay una juventud deseosa De escuchar Una buena voz Con un ritmo Que te acuerde A lo que está pasando Pero con una buena voz Sin autotipo Y sin nada Como la que tienes tú No tienes que cantar Reparto No tienes que cantar Reggaetón Pero si puedes adaptar Lo que estás haciendo A lo que está pasando Porque ya te dije Para cantar Nuevas audiencias Hay que respetar Las tendencias Eso es lo que Estás ahora mandando Te pongo el ejemplo Jennifer López Uli Luis Fonsi Que llegaba como 10 años Sin sonar Sacó despacito Y acabó Y despacito No es reggaetón Despacito es una onda Simplemente Estás con lo que está pasando Y se fue a virar mundial Chayang hizo lo suyo Un rey Los mexicanos Cantan muy bien Hicieron lo suyo ¿Entiendes? Y tú estás Estas actitas Que tú mencionaste También En su momento También ha fusionado Con sus hijos Con sus cosas Y ha metido Trapero A rapear con ellas Porque hay que fusionarse No puedes cerrar ¿Entiendes? Yo sé que no está cerrada Y ese video Te salió de la alma Tanto que me llegó Que estoy haciendo un video Para que tú sepas Más o menos Mi parecer acerca de esto Que yo no sé nada Yo soy simplemente Un Seguidor de la música Urbana ¿Entiendes? Nada más De esos inicios Es lo único que yo soy Seguidor de la música urbana Y por eso mismo Es que Bueno Me atrevo a hacerte Humilde mensaje ¿No? Para ti Para las personas como tú Que tienen talento Ese Jamie 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 No sé Jamie Un asesino En serio Un león afectado Durísimo Es un muchacho también Gracias vos ¿Entiendes? Pero No le están explotando Como es Ni humilde punto de vista ¿Entiendes? Por eso tú ves Gente tan brillante Que No trasciende Y dices Oye Es un duro Por cosas así Porque No se acogen A la nueva tendencia No es cambiar Es ajustarse Nada más ¿Viste? Es ajustarse Nada más Ajustarse Porque hay un público deseoso Escuchar una voz bonita Pero en el ritmo que está ahora ¿Entiendes? Como lo han hecho Yenifer López Como lo hizo Luis Fonsi Como lo hizo Chayán Como lo hizo Enrique Leysa Que no sacó una balada Hace como 10 años Como canciones a pop Como lo hicieron mucha gente ¿Entiendes? Porque Hay que sobrevivir ¿Entiendes? Y entonces la otra Es que hasta que tú No demuestres Que tú das negocio Los grandes empresarios Se sienten un poco Recelosos A la hora de Invertir dinero Porque la gente Llevamos mucho tiempo En crisis Y la gente Entienda que Los grandes empresarios No están invirtiendo Ni en tallas Demasiado Éndicas Que es demasiado Éndico O hacerte Mucho el negro O hacerte Mucho el blanco O sea Esa onda O ya Tampoco la gente Con el pendru Y se vendía Ya El empresario No quiere comprar eso No quiere invertir en eso O la que está Siempre la gente Está buscando productos Que ya Están como que sean Que sean productos medios Que sean productos Moldeables Que sean productos Simplemente Estén Acordes Y estén dispuestos De hacer lo que sea Para Susistir En la industria musical ¿Entiendes? Y entonces De hecho Te hacen unos contratos Que se llaman 360 Que sube Vaya Que te cuelga en plata Hasta los conciertos Que antes no hacías Porque estamos en crisis Y la gente Ya no está invirtiendo dinero Como antes Entonces Tienes que demostrar Que eres negocio Para que la gente invierta Y como tú demostras Que eres negocio Moviendo gente Y que está moviendo la gente Ya te lo dije La nueva tendencia Para descarte Nueva audiencia ¿Entiendes? Cuando tú muevas la gente Ahí se va Cuando la tiene un palo Aparece el cliente De empresario ¿Entiendes? Tu sentido de pertinencia Con lo que estás haciendo Eso me parece muy bien Por eso que he dado este video Porque realmente Te sentí de verdad Orgánica Te sentí de verdad Que me llegó Me llegó Lo que estás diciendo Y dije Wow ¿Entiendes? Porque hay otra cosa Tú tienes que coger Si quieres trabajar para ti O trabajar para el público Si quieres trabajar para ti Y que aparezcan Un poco a poco Los que te van a A degustar De tu música A mí me encantó Por cierto Vas a coger El camino más difícil Pero no es que sea imposible Guíate por tu sueño Por tu corazón Como dijo Creo que dijo Nadie titán Y guíate por tu corazón Guíate por tu corazón Y lo que sea Ahora creo que se estaría perdiendo Un talento muy grande Que podría explotarse De forma más rápida Y más orgánica Porque la otra vez Que esta música Que estás haciendo Lleva mucho dinero Mucha radio Mucha televisión Mucha movie Mucha película ¿Entiendes? Y no es que tú tengas O no tengas la plata Pero es que con la mitad De ese dinero Puedes hacer un tema Que esté acorde A la juventud No tienen que hacer reparto Ni tienen que hacer reggaetón Hay productores Que saben Lo que tienen que hacer Sin llegar a los extremos Y fue Te cuela Porque ya los tiempos De Dayami Lozano Son unos gente Si te recuerdas De Dayami Lozano Lo que estén ahí Saben que Hay una artista pop Que hace unos 15 años Más o menos Se pegó en Cuba Con pop Se pegó Metió un tema En una novela Y se pegó Cantó con eso Alejandro No, no A ti más se pegó Con la blandita Dayami Lozano Que por cierto No sé dónde está Dayami Lozano El que sabe Esto Sabe de qué estoy hablando Se pegó Cantando pop En Cuba A pegar en Cuba Cantando pop Como se pegó Como se pegaron Una cuanta gente En aquel momento Que sí estaba De acuerdo De la cosa Con esto Pero en estos momentos Es otra cosa Es otra obra Entonces hay que hacer Llevarle pop A eso No es Tú ser como esa gente Ni esa gente como tú Porque Lo que no hace No crece Pero hay que ajustarse Hay que ajustarse Y Gretchen Yo te invito A que te ajustes Que te reúnas Con tu equipo de trabajo Que mire a ver Qué posibilidades hay De tú ajustarte Ver cosas interesantes En tu En tu En tu Repertorio Ahí en YouTube Pero todavía Creo que pueden todavía Desenfadarse más No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Y dale adelante Porque tienes un talento Tremendísimo Tienes un talento Criminal Pero hay que ajustarse Fíjense Hay que ajustarse Porque los tiempos De Amirosano Y Mediterráneo Pasaron ya Estamos en otros tiempos Hay que simplemente Ajustarse Y lo Que uno tiene que empezar Es Si no quieres Ajustarte Por lo menos De forma Directa Al menos Escogerme La plataforma Donde vas a poner Tu video Porque ya te dije En estos En estos Plataformas Que En esta plataforma Que estás usando Ya te dije Los videos Que son virales Ninguno Son musicales Todos son De chisme Te dije Yo te dije Fuerte mensaje Para no se quien No se quien le manda Fuerte mensaje A no se quien No se quien Le responde A no se quien Y eso Ni tu Ni yo Ni nadie Lo va a cambiar Porque Ya la gente son así Hay que buscar A las otras personas Que piensan asado Y que no sean más Aquellas se suman a esta Pero mientras tanto La cosa Va a estar así Y eso también va Con la música tropical Igual Los músicos tropicales El único músico tropical Que están comiendo Ahora mismo Es gente de zona Porque simplemente Es urbano Si quiere El respeto a los urbano Tiene una esencia urbana Y todo el mundo Y todos sabemos También que Uno de los mejores artistas Que tenemos En la industria musical Confía en ellos Y no sé Confía en ellos Porque ellos Moveron entonces Su gente Con su cosader Y con su reggaetón Que es lo que la gente No me entiende Y yo Para entonces Llega gente de zona Porque entonces Cuando se mete Bailando Que es un tema Muy arriba Pero parte de eso Entonces tú Regresa la trayectoria De ellos En Cuba De los cubanos Ellos tenían gente Movían gente Por eso La gente Se le invierte ¿Se entiende? Se le invierte Ahora bien Yo te digo una cosa También Que es una estrategia Que usaron Muchos exponentes Que usó Teo Calderón Que usó Calle 13 Que han usado Usó El mismo Jacob Forever Si Lo usó Porque Me dio cuenta Que lo usó Que simplemente Tú usas El ritmo Que está de moda Para darte a conocer Porque aquí Lo importante De la música Es darse a conocer Tiene que darse a conocer En la música Es que darse a conocer Entonces saca su rato Su cosa Pero ya es Calderón Lo mismo te digo Con Calle 13 Calle 13 Empezó a cantar Reggaetón Se vale todo En el de San Luis De Salchicha Atrévete Te tarde En el closet ¿Entiendes? Y después Que ya el pega Que se le dio a conocer En todo el mundo Latino Mundialmente Entonces ya hay Mánduk y su reggaetón ¿Por qué? Porque ahora está ya En lo que le gusta hacer Pero estratégicamente Se le dio a conocer Con otra cosa Como hizo Calderón Como hizo Calle 13 ¿Entiendes? Se le dio a conocer Con otra cosa Después entonces Le meten al público Lo que hoy quieren Que escuchen de ello Pero hay que Esta vida Se trata de estrategia No de cerrarse No de cierre Porque estás muy joven Tienes un talento tremendo Y tienes una imagen Impecable Yo voy a comentar A otro punto Te decía cosas lindas O sea que tú caes bien Simplemente Piensa Y acogete A la nueva tendencia Para que caes A la nueva audiencia Una vez la tengas en tu mano Tú le sirves En la mesa Lo que te entiendes Y de 80 ¿Qué te creen? En 60 O 40 Ya tiene gente ¿Entiendes? Entonces se llama Estrategia Y define Si vas a hacer Lo que te gusta O a dedicar Del público ¿Qué? Bueno Mi gente Por favor Síganme en mi Instagram Kit Brown 01 En Instagram Kit Brown 01 En mi Instagram Por favor Ahí estoy En un show Muy bueno Muy bonito Que todo va a estar Bien Que van aquí en veras Ustedes le dan Seguir Que estamos activos Ok Entonces mi gente Eh Ustedes saben lo que hay Lo quiero con locura Gracias siempre Por el apoyo A todos los videos Y mi saludo Y mi respeto Para todos los cubanos Que andan por el mundo Y que Les gusta Este tipo de contenido Fine Buenas noches Y me respeto Y me saludo Para el talento Gretchen Y tu amigo Jamie Que están escapados Los dos Dios los bendiga El que sabe Reggaetón Sabe que yo hablo Dale